Bueno, pues siguen los debates alrededor de cómo abrir la economía sin perjudicar la salud pública, si verdaderamente la mejor manera de luchar contra la curva esa que va creciendo y que ya parece estarse estabilizando de los contagios y los fallecimientos por coronavirus es tener cierres de la economía o no. Hace tres meses o cuatro meses esto era una discusión conceptual, era una discusión muy difícil de aterrizar. Ahora ya hay datos y esos datos son los que le permiten a FENALCO decir, vean, nosotros aguantamos el golpe de abril con muchas pérdidas y con muchas víctimas en el camino. Ya en mayo y en junio las cosas empezaron a mejorar, pero en julio nuevamente, sobre todo en Bogotá con los cierres por localidades, volvió a caerse el negocio del comercio. De hecho, las cifras de FENALCO son bastante elocuentes. Dice que dos de cada tres comerciantes que han sido encuestados por el gremio han tenido caídas de ventas nuevamente en el mes de julio, tuvieron caídas de ventas nuevamente en el mes de julio. Y eso lleva nuevamente a preguntarse si la manera de luchar contra los estragos de salud de la pandemia es cerrando la economía o no. Y quizás el caso más emblemático y el caso más ilustrativo sea el caso de Bogotá, justamente por los cierres tan drásticos que ha habido en Bogotá para tratar de controlar la pandemia y porque ya hay resultados de salud pública y resultados en el campo económico. Y allí, lamentablemente, las cifras no son buenas para la ciudad y para las políticas que ha adelantado la administración distrital. ¿Por qué? Cuando se ve lo que sucedió en el segundo trimestre del año, abril, mayo y junio, resulta que Bogotá tuvo la mayor caída porcentual del comercio de todo el país. Ustedes dirán, pues es que Bogotá es grandotota. Ojo, caída porcentual. En Bogotá se cayeron en mayor porcentaje de las ventas que los porcentajes en que se cayeron en el resto del país. Un golpe duro en el segundo trimestre del año en comercio. Y en industria, Bogotá tuvo la segunda mayor caída porcentual de las principales ciudades del país. La mayor, lamentablemente, la tuvo Bucaramanga. La segunda la tuvo Bogotá. En un plato de la balanza, golpes muy duros a la economía con políticas drásticas de cierres, de confinamientos y de cuarentenas. Recordarán ustedes que por ahí estaba esa frase que lanzó en un momento la alcaldesa de Bogotá de vamos a apagar la economía. Bueno, pues ahí están las cifras. Peor dato en comercio, segundo peor dato en industria. Ustedes dirán, en el otro plato de la balanza están los resultados de salud pública. Pues veamos los resultados de salud pública para los últimos días. Estos son datos de muertos por millón de habitantes, para que sean comparables distintas ciudades. Primer dato, Bogotá sigue subiendo y subiendo y subiendo, mientras las otras ciudades del país han tenido grandes ascensos como Barranquilla y grandes descensos, o también Cartagena, ascensos y descensos. La única gran capital del país que sigue subiendo es Bogotá. Y hoy tiene 14 muertos por millón de habitantes, es la estadística. Mientras que otras capitales tienen Cali, 9, Bogotá, 14, Cali, 9, Bucaramanga, 8. Y ustedes dirán, bueno, y Barranquilla y Medellín, ¿cuántas? Cinco. Es decir, Bogotá con grandes costos en industria y comercio y sin grandes resultados, por lo menos en términos relativos con el resto de ciudades, en control de salud pública. No en vano, la misma administración distrital ya está pensando al terminar esta semana, evaluar nuevamente si la medida de cerrar sectores de la economía, si la medida de cerrar localidades en la capital es la mejor medida de luchar contra el coronavirus. Ya que tenemos la posibilidad de que ha bajado un poco el uso de unidades de cuidados intensivos, quizás al final de esta semana se replantee esta política de cierres como la política para lidiar con la pandemia en la capital del país.